como están bienvenidos a su canal haciendo herrería guasimo, parientes hoy este vídeo les voy a dejar como soldar un cordón alrededor de 10 centímetros con varilla de 1 octavo por 60 13 parientitos espero les guste a los nuevos herreros, les voy a mostrar saludos para todos saludos para todos los de mi grupo de wax a unión de herreros, parientes si quieren participar en este grupo manden mensajes de 322 88 97 699 y ahí lo vamos a agregar parientitos es decir en este el área con el que se va a soldar este es donde están los tejuelos de nuestro portón contemporáneo estilo guasimo ya les subí esta la instalación del tejuelo y te lo voy a mostrar esta placa de un cuarto que viene en el ptr para que agarre más la fuerza esta es una varilla de 1 octavo de la gris 63 parientitos 4 4 4 6 7 ¡Suscríbete! 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 Bien, parientes. Permitame. Bien, parientes. Cómo quedó nuestro cordón. Hasta parece que lo mandamos a hacer con un estructurista, parientitos. ¡Adiós!